Voy probando, mi rey, voy pelopelo yo. Voy pa'lante. No, no, así como está esta fecha. Déjame, estamos, déjame estrés, pan, atrasate. Cállate, si no quedo a pelear aquí, me pongo bravo. Está tranquilo eso. Déjame, te lo que me hace, rey. Te lo voy a ver, güey. Estamos guindados, mi rey, estamos guindados. Ey, mi rey, disfrútenme, güey, toma. No, güey. Esa es que es tan fácil. Semito, me dicen, mijo. Vamos, güey. ¿Voy derecho? ¿Te la dejo ahí? Sí, déjame. ¿No me cruzo? Se está atancando mucho para allá, para la derecha. Derecho, ok. Esta es la parte que sucede, que le falta poquito. Y le falta rey, chame. ¿Está filmando? Sí, filma, filma, filma. ¿Se fue? No, no, no. No, no, o sea, corrió.